Pobre soy Aquí crecí, pero un día la conocí Sin querer me enamoré Nunca pensé que iba a sufrir Por alguien que no es para mí Me despreció, me lastimó Y se burló de mi pobreza Yo le ofrecí mi corazón Pero dinero me faltó Y por eso me dejó Fue nadie que era un soñador Donde yo vivo no es así Todo se entrega por amor Porque conocen el dolor Todo lo da sin condición Pobre soy Pero aprendí Si alguien me quiere Por lo que soy Mis sentimientos Tienen valor Y ella Me los pisó Yo lo crecí en mi corazón Pero dinero me faltó Y por eso me dejó Hoy nadie que era un soñador Donde yo vivo no es así Todo se entrega por amor Porque conocen el dolor Todo lo da sin condición Todo lo da sin condición Todo lo da sin condición Porque conocen el dolor Todo lo da sin condición Todo lo da sin condición Lo hace artículo Todo lo da sin condición Solo lo ha cambiado Al ano Todo lo da sin condición Y yo creo Red Señor Gracias por ver el video